y entregar los informes correspondientes al Congreso del Estado. Daremos certeza jurídica a los entes fiscalizados y en caso de haber denuncias, abriremos cuentas públicas donde hay elementos o inconsistencias de cualquier ejercicio fiscal. Esto que se encuentre en el periodo sujeto a revisión, en el periodo legal sujeto a revisión. Siempre con un carácter técnico, nunca político. Estoy a la suerte.